¿Quién quiere una Play 5? Sí amigo, llegó el concurso por una Play 5, ojo al detalle. Participar es bastante fácil, lo único que tienen que hacer es ingresar a Foot United ingresando con su cuenta o si no se crean una muy fácilmente. Inician sesión. Una vez dentro tendrán aquí todo detallado el concurso como corresponde. En resumen, con Dylan armamos una plantilla que son los 11 capitanes de Chile, que los ven aquí, son dioses, Dios Giroud por aquí, maravilloso. Y deberán votar entre estos 3 ones to watch cuál quieren que entre en la plantilla de los capitanes de Chile. La competencia termina el 30 de octubre, como dice acá, y el ganador se llevará la cartita ganadora. Por ejemplo, si gana Werner, el ganador se lleva la cartita ones to watch de Werner directo a su cuenta. Y ojo a esto amigos, participan cada ronda y podrás ganar una Play 5. Cada pareja de capitanes tendrá una consola para regalar a aquel verdadero apasionado de Foot. Además, en el segundo lugar se ganará la plantilla completa de su región. Esta plantilla va a quedar maravillosa. Y en el segundo lugar se la llevará directo a su cuenta. Recuerden, es importante que participen en todas las rondas, en cada una de las rondas de Foot United. Y así de siempre concursan por un premio mensual y el premio mayor una Play 5. Y termina la jornada de Foot Champions, amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están esos pelacos? ¿Cómo se comportaron el fin de semana, día lunes? Un poco accidental la primera jornada. Pero bueno, lo importante, la plantilla acá de Dioses, que me dejó ya muchas conclusiones después del primer Foot Champions. Vamos a ver ahora el resumen. La plantilla maravillosa, formación 5-3-2. Ocupé en el segundo tiempo, en casi todos los partidos, la 4-4-1-1. Porque así tengo doble banda. Saqué conclusiones. En directo estaremos jugando bastante Rivals para seguir practicando. Quiero probar otra formación, la verdad. Ahora les comento un poco lo que tengo planeado. Vamos con el resumen. Y comenzamos, chicos, con el resumen. Voy a dejar ahí la cámara para que vean las reacciones. Más que nada porque igual, interesante. Pues interesante ahí ver qué tal me comporté en el momento. Porque los partidos, amigos, ya les digo, se nos dio complicadísimo. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué rango quedaron y qué formación ocuparon en este fin de semana. Porque así puede ser interesante ver el rango, a ver si se repiten todo el rato las mismas formaciones. A ver si encontramos la formación más oportuna, más adecuada para Foot Champions. Porque al final, bueno, la conclusión que tengo de FIFA, o sea, en cuanto al juego, en cuanto a formaciones, es que la banda es lo más importante que hay en todo el juego. Esa es la conclusión que estoy tomando. Jugar por el centro es complicadísimo. Complicadísimo en este juego. ¿Por qué? Porque hay mucho autoblock. Siempre, en los pases, por ejemplo, no siempre salen a donde tú quieres realmente. Y jugar por la banda se te simplifica todo, básicamente. Eso es lo que he estado notando. Y jugar con una banda en una 5-3-2 con carrilero, únicamente es un poco complicado. Si es que ya te toman la mano por la banda. Porque tienes que jugar obligatoriamente por el centro luego. Entonces, estoy pensando en probar la 4-4-2. Que es una formación que mucha gente dice que va bien, que le están cantando. Así que hay que probar. Hay que probar. Esa formación no la he ocupado tanto. La 4-2-2-2, por ejemplo, yo también sé que está muy buena. Pero la 4-4-2 es una formación que en otro FIFA ya me ha gustado. La 4-2-2-2 nunca me ha gustado. Entonces, por eso la quiero dejar un poco de lado. La 4-4-2 la probaremos, veremos qué tal. Veremos qué tal. Porque igual es una formación... La 5-3-2, amigo, me encantó. Puede ser una formación para divertirnos y todo. Y tal vez para un poco más en serio. La 4-4-2 podría ser una importante también. Bueno, la cosa, amigos. 16 a 6. Y ya estamos pechándola como siempre. Son partidos bastante complicados. De todas maneras, les tengo que decir que ayer jugué bastante bien. La conexión iba bastante fluida. No hubo problemas de lag ni ese tipo de cosas, ni de delay. Así que jugamos bastante bien. El único problema... Bueno, en todos los partidos jugamos increíble. Jugamos con... Tuvimos muchas oportunidades de gol. El problema máximo fue que nos hicieron muchos goles. Porque en todos los partidos hicimos bastantes goles. Hicimos goles muy importantes. Muy importantes para el resultado. Pero de una manera u otra la terminamos cagando en muchos partidos. Pero eso se basa básicamente en que hay que acostumbrarnos a jugar todavía. La cosa es que... Por ejemplo, este tipo de goles. Esos goles obviamente te matan los partidos. Pues ya un 4 a 2 con ese tipo de goles te matan. De todas maneras, hay que seguir practicando. Porque en defensa, amigos, no es que defendamos mal. Sino que estamos igual defendiendo muy a tontas y a locas. Entonces, tomando en cuenta que este juego igual es complicado ahí interceptar balón y todo eso. Hay que tomar un poco más de conciencia, creo yo, en defensa. Porque estamos defendiendo ahí como si fuera la verdad FIFA 20. Eso es lo que me he dado cuenta. Y hay que tener mucho más cuidado en este FIFA. Porque para defender, mueves al defensa y cagaste. Ya con un pase filtrado. Mientras mueves al defensa ahí, le dejas el espacio y no hay vuelta atrás. Me pasó mucho con Puyol en este fin de semana. Que Puyol es buen defensa. Pero me hubiera pasado con cualquiera. Con absolutamente cualquier defensa. Así que... Bueno, vamos a ver qué tal. Pues si se nos da bien el tema de... De practicar esta semana. Porque la semana pasada practiqué muy poco. Pero esta semana sí que vamos a darle un poco más de caña al asunto. A practicar ya de buena manera. Ya como corresponde. De no tanto con parafernalia ni formaciones raras. Sino como corresponde. Porque hay que darle igual... Hay que darle... Hay que agarrarle la mano al juego. Aquí este es un muy buen gol, chicos. Lindo golaco. Ahí cerramos con Ansufati. Lindo... Linda jugadita de... Tanto nada. El equipo es una maravilla. Aquí igual, también les digo. Estuvimos defendiendo. Con Mbavu y con Puyol. Sacaría el mejor. El mejor de los tres. Pero con Mbavu y Puyol, amigo. Ahí yo creo que la cagamos un poco igual. Porque noté que Mbavu... Casi siempre se ponía de defensa central y Puyol en la banda. Y muchas veces me pasaba eso. Cuando Puyol lo tengo en el centro. Pero muchas veces como que se entrecruzaban. Y claro, no era la idea. Yo creo que el próximo fin de semana voy a ir con defensas top. No sé si tan top. Por ejemplo, salió Koscielny. Koscielny es una carta que está muy interesante. Golaco de Adama aquí. Y yo creo que lo voy a ocupar para FUT Champions. Porque es una carta que se compenetra, por ejemplo, con Varane. Que podríamos comprarlo. O con Lenglet. Una cartita como esas. Podríamos comprar más Koscielny. Así que ahí estaremos viendo. Seguramente ocupemos línea de 4 este fin de semana. Y veremos qué tal se comporta el equiparro chico de los dioses. Aquí Puyol en el suelo. Maravilloso. Y Adama haciendo golacos. Esa es la imagen del FUT Champions. 60 minutacos. 2 a 2. Los partidos bastante lindos. Todos muy tensos. Pero bastante rápidos. Buena conexión. Me gustó mucho por eso. Disfruté la mayoría de los partidos. Por más que vayamos mal. Que al final el récord da lo mismo el primer fin de semana. ¿Cierto? Aquí con Adama nos hace ahí el... Claro. Estábamos ahí a los pies de Adama. Porque si Adama... Hay que darle el paso. 18 a 8, amigos. ¿Se viene la pecha y el oro 1 o no? Bueno. Pongan atención. Aquí con Embabú la cagamos. Y claro. Puyi. Haciendo de las suyas. Y aquí bueno. Con Jalan, amigo. Espera. Y lo hace bastante bien aquí. Un gol muy simple. Pero de cagada. De una cagada nuestra. Aquí también la cagamos. Ven que... Eso es lo que estoy haciendo mal. Que estoy regalando goles. O sea. Hago goles en los partidos. Pero los regalo. A la vez. Aquí igual no hicimos goles. Partido complicado. 18 a 9. Y... Muchas plantillas con Rashford. Con Son. La gente ya se armó. Equipazo. Equiparro. 12 minutos. Vamos con Cantona. Para allá para acá. Lindo gol. 18 a 9. Cuidado. Porque se nos viene la pecha encima. 23 minutos. Son. Rashford. Son. Rashford. Para adentro. Viejo. Ahí hay que defender más... Más concentrado. 37 minutos. Vamos con Ansu Fati. Este es un buen gol. Tiro raso colocado. Si no saben cómo se hace amigo. Es tiro colocado. Y antes de que le pegue. Presionan L1. ¿Ya? Practiquenlo ahí en el... Arena de prácticas. No se empata el partido. La concha de la lora. Y aquí. Ojo al detalle. Con Lucas. Pase. Ahí defendemos. Pésimo. Y nos hace el 3 a 2. Cuidado. 3 a 2. 58 minutos. Talisca. Como ven. Igual. Estábamos jugando muy bien. Muy suelto. Lamentablemente. Estábamos regalando goles. Y al final. Eso es lo que. Es lo que nos cagó. Todo el fin de semana. Más que. El nivel. Entre comillas. Aquí con Cantona. Hacemos el 4 a 3. Importantísimo. Ese gol. Y al 83. Vamos con Cantona de nuevo. Linda jugadita esta. Y para adentro. 5 a 3. Final. 19 a 9. Y nos iba a venir. Esta plantillaca con. Sir Adama. Por supuesto. Diñé de medio campista. Para dar ahí química. La química son los padres. Y bueno. Al final le funciona. Porque Richard. Va espectacular ahí. Con la química en 10. Y Adama nos finiquita ahí. 1 a 0 para el rival. Cuidado. 82 minutos. Vamos con Cantona. Aquí no paramos. Y lo hacemos bastante bien. Muy simple. Asegurando la jugada. 1 a 1. 100 minutos. 100 chicos. Y Puyi aquí. Bueno. Puyi. Creo que está. No sé si estaba en un cumple. O tenía las piernas de palo. Porque. La verdad es que ahí no hizo nada. No hizo nada. Así que para el próximo fin de semana. Puyi. No se va a la calle. Se va a la mansión de los Asis. Puyi hizo mucho ya en FIFA 20. Como para tirarlo en la calle. Puyi ya tiene la mansión lista. Aquí la cagamos. Claro. Porque presioné el de acercar al jugador. Pero saqué muy rápido. He empatado el partido ahí. A lo tonto. Regalando goles como siempre. Pero aquí. Ojo al detalle. Aquí hacemos una de más. Pero ojo. El rival que mete la pata. Su jugador no hace nada. Y para adentro igual. Terrible. 2 a 1. Un gol de aquellos. Y. Cantona. El 3 a 1 final. Para el orito 1 amigos. El orito 1. Que bueno. Para ser primer FUT Champions. No está tan mal. Pero bueno. Hay que seguir mejorando. Eso es lo que importa. Oro 1 en el primer FUT Champions del año chicos. Terrible. Esta plantillaca obviamente merece mucho más. Pero de todas maneras. Disfrutamos bastante. La gente ahí disfrutó. La pechi. Casi pechi. El oro 1. Lo disfrutaron ahí. Celebramos igual. Bueno. Lo que importa es disfrutar el juego. Lo que sí. Como digo. Vamos a probar 4-4-2. Yo creo que en medio campo lo voy a mantener con Vidal y Xavi. Pero de Witzel para abajo más Sansufati los voy a cambiar. Así que ahí estaremos viendo en directo qué cambios podemos hacer. Para ver si hacemos una plantilla más adecuada a ir a ganar los partidos. Y obviamente a divertirnos. Eso es lo primordial. Pero de verdad que igual regalé mucho este fin de semana como para volver a repetirlo. Así que ahí veremos qué tal. Espero que les haya gustado el video amigos y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!